Penas de hasta 10 años de prisión a quien arroje ácido, sustancias corrosivas, químicas o flamables a una persona. Buscan diputados mexiquenses que esta semana votarán reformar el Código Penal del Estado de México. Esto lo informó la diputada naucalpense Mariana Uribe Bernal. Los ataques con ácido son una agresión que ha ido en aumento en el mundo y en el país, donde el Estado de México no ha quedado exento de estas agresiones, especialmente contra mujeres, indicó la legisladora. Noticieros Teleurban